Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richie Her Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Pier Santi, buenas cosechas Muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Si bien algunos han sembrado, otros todavía están por sembrar Nunca es tarde, algunos de ustedes nos estuvieron llamando a nuestro canal de comunicación Y nos decían a ver que sembramos, como sembramos Para mí hay que tener una regla de oro Y es el cultivo de acuerdo al objetivo productivo Si nosotros queremos tener mucha energía en nuestro silaje Evidentemente vamos a tener que ir a un maíz Por la facilidad de partir el grano Ahora, si lo que buscamos es seguridad Si lo que buscamos es volumen de fibra Si lo que buscamos es digestibilidad de fibra Incluso hasta un poco más de proteína Sin duda que podremos tirar a seguro Y salir a poder sembrar un sorgo Porque nos va a dar más volumen Y todo lo que venimos hablando de elasticidad De plasticidad, etcétera, etcétera De acuerdo a los fenotipos hay que tener en cuenta algo Cuando nosotros vamos a elegir un maíz para siembra La primera recomendación es relación grano-planta No importa, a ver, si importa cuánto grano va a producir Pero la relación grano-planta es lo que nos va a diluir La energía metabólica en la confección de ese silaje La otra es el tipo de grano Maíces dentados siempre se parten mucho mejor Y tienen mejor asimilación de la energía a nivel ruminal Y después el stay green, capacidad de la planta De permanecer verde con el grano maduro Que cuanto más tarde lo vamos sembrando mejor es Porque así vamos acumulando almidón en el grano Y podemos tener buena capacidad fermentativa de los cultivos En sorgo, esto queda definido con un sorgo doble propósito Claramente donde la relación grano-planta Tiende a ser muchísimo más conveniente Cuando vamos a hablar del cuidado del cultivo No mezquinar absolutamente nada No importa quién se lo va a comer Pero lo que es sanidad y lo que es fertilidad Es mandatorio para que la planta desarrolle Y tenga muchísimo potencial de producción No solamente de biomasa sino también de grano Eso es fundamental Y después en cuanto a la densidad Muchísimo cuidado con excedernos en la densidad de siembra Tan malo es sembrar pocas plantas por metro Como tan malo es excedernos en la densidad de siembra Porque eso nos va a impactar de dos maneras Primero en la relación grano-planta Se va a disminuir la producción de grano Para producir plantas de mayor biomasa Entonces vamos a tener mucha cantidad de forraje Con poca energía metabólica Ese es un punto a tener en cuenta Y la otra es que cuanto más densidad de plantas ponemos Si la planta tiene que competir con la de al lado Seguramente va a generar más fibra Y la digestibilidad total de la fibra va a ser menor Un capítulo aparte Si vamos a sembrar un cultivo para grano húmedo Cualquiera sea Maíz o sea sorgo Alto rendimiento en grano Y por supuesto tratar de buscar sobre todo en el sorgo Granos grandes Para facilitar el partido de ese grano En la confección de grano húmedo Para repasar estos conceptos Y todo lo que venimos hablando Como siempre en nuestro canal de Youtube de Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram De espacio forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos